Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo, en vez de nuestras almas, que tienen existencia eterna, conforme a Ecclesiastes 7 y a Ecclesiastes 3.11, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma humana. En el corazón de los hombres, el corazón, el alma. Que Cristo, en sustitución de nuestras almas, en la cruz del Calvario, dejándose imputar penalmente con todos los pecados de nuestras almas, de las almas de los hombres, Él fue condenado a la muerte de su alma, en sustitución del alma de nosotros. Que Cristo, en vez de nuestras almas, fue condenado a la muerte de su alma, en vez de nuestras almas, y por causa de los pecados de nuestras almas, que en la cruz del Calvario, Cristo, por amor infinito a nuestras almas, Él se los dejó cargar a su cuerpo, imputar a Él. Que Cristo murió, la muerte que tenía que morir el alma nuestra. Que Cristo fue condenado a la muerte, por causa de los pecados de nosotros, los pecados que cometemos. Nuestras almas cometen pecado. Mi alma, el alma de usted. Dios había dicho, el alma que pecare, esa morirá. Morirá el alma. Ezequiel 18.4 El alma que pecare, esa morirá. El alma. ¿Hay alguna otra forma en que el pecado se condene que no sea con la muerte del alma? Pregunto, a los que pueden estar viendo esta transmisión en vivo, del puro y santo Evangelio de nuestra salvación. Evangelio significa buenas, nuevas de salvación para el alma pecadora. Buenas, nuevas de salvación para el alma pecadora es Evangelio. Evangelio. Buenas, nuevas de salvación para el alma pecadora. Buenas, nuevas de salvación para el alma pecadora. Evangelio. El Evangelio es la pregonación de lo que Cristo hizo en la cruz para darle salvación a las almas pecadoras. Que Cristo murió la misma muerte que debía morir nuestras almas producto de los pecados que cometen nuestras almas. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, murió la muerte de nuestras almas. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y que fue supultado su cuerpo, y que su cuerpo ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y cuando Cristo hizo esta obra de salvación, de carácter sustitutivo, el alma de Cristo, en vez de mi alma, me salvó. Me salvó mi alma. Porque el alma de Cristo, tomando mi lugar, el lugar de mi alma, él fue condenado a la muerte, en vez de que fuera condenada a mi alma. Por los pecados de mi alma. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo predica el Evangelio. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo dice, Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Dos cosas, si os asís a este anuncio, sois salvos. Si os asís a otro anuncio diferente a este, por lo tanto no sois salvos. Lo segundo, a no ser que en vano creísteis. Creísteis a este anuncio, oísteis este anuncio, lo oísteis, el verdadero, el que yo predico. Pero creísteis en vano, a no ser que en vano creísteis en este anuncio. Creer en vano significa creer, pero sin fe. ¿Puede alguien creer, pero sin fe? Sí, desgraciadamente sí. Yo creo, yo creo, pero no estoy seguro. Eso es creer en vano. No sirve así, tiene que ser creído de todo corazón el anuncio. Si Cristo en vez de mí, en vez de mi alma, por causa de los pecados de mi alma que le fueron cargados a su cuerpo en la cruz del Calvario, fue condenado a la muerte de su alma, para que mi alma no fuera nunca condenada a la muerte, entonces mi alma tiene vida eterna, inimputabilidad penal. Que no hay pecado que yo cometa en esta vida eterna, que condene mi alma a la muerte. Porque aquella alma a la cual le fue quitada la vida, fue el alma de Cristo. ¿Y por qué si Cristo jamás cometió ningún pecado? Porque Cristo estaba siendo cargado por nuestros pecados, los míos. Y Él los pagó en vez de nosotros. Si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, entonces yo no moriré por los pecados míos. ¿No les parece lógico? ¿Y por qué? Porque el que en vez de mí murió por los pecados míos fue Cristo. Nadie es condenado a la muerte dos veces por los mismos delitos. Un pecado por sí solo. Independientemente de los demás pecados que yo los pudiera cometer, es un delito de pena de muerte. Se condena con la muerte del alma. Entonces, ¿hay alguna otra forma diferente en que los pecados se condenen, pero que no sea con la muerte del alma? La respuesta es que no. No hay ninguna otra forma diferente en que el pecado se condene, que no sea con la muerte del alma. ¿Cómo se condena el pecado? Con la muerte del alma. ¿Hay alguna otra manera diferente en que el pecado se condene, pero que no sea con la muerte del alma? No, no hay ninguna otra manera diferente. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Lo ha dicho Dios. Ezequiel 18.4 El alma que pecare, esa morirá. Muerte del alma. Al alma le basta un pecado. Ni siquiera dos ni tres. Un pecado que comete en su vida. Se condena con la muerte del alma. ¿Cómo se condena un pecado? Con la muerte del alma. ¿Cómo se condenan dos pecados? Con otra condena la muerte del alma. ¿Y cómo se condenan tres pecados? Con otra condena más a la muerte del alma. O sea que lo único que le va ocurriendo al ser humano en esta vida, conforme va pecando, es que va acumulando condenas a la muerte contra el alma. Y fuera de ese proceso de ir acumulando condenas a la muerte de su alma, por haber pecado y por continuar pecando, no le va sucediendo nada más. Este proceso de ir acumulando condenas a la muerte del alma, no es un proceso que se pueda revertir. Que se pueda revertir, que sea revertible. Que se pueda revertir. No. Primero, el ser humano jamás podrá nunca, nunca más pecar desde un punto en adelante. O sea que el ser humano llegue a un punto de su vida en que de ahí en adelante nunca más peque, es imposible. El arrepentimiento que Dios demanda para la salvación, incluye que el hombre cambie radicalmente su manera de autopercibirse moralmente. Que reconozca que va a pecar hasta que se muera. Porque inicialmente el ser humano piensa distinto. Él piensa que él puede llegar a nunca más pecar si él se lo propone. Es cosa que el hombre se lo proponga y podrá dejar de pecar. Por ejemplo, con la ayuda de Dios, si él se arrepiente de todos sus pecados, recibe a Cristo en su corazón y de ahí él puede nunca más pecar. No, eso jamás le va a ocurrir al ser humano. Bueno, entonces el arrepentimiento para salvación es contradecido con el arrepentimiento que predican los evangélicos. Los evangélicos predican que tú tienes que ser salvo arrepintiéndote de tus pecados. Y que de ahí no peques más. Arrepéntete de todos tus pecados y de ahí en adelante no peques más. No, ese es un falso arrepentimiento. El arrepentimiento diferente al verdadero arrepentimiento que Dios demanda para la salvación del alma. El verdadero arrepentimiento que Dios demanda para la salvación del alma es que el hombre reconozca que jamás podrá evitar pecar hasta que se muera. Y que un solo pecado que le sea visto en el juicio ante Dios, igualmente le condena a su alma a la muerte. Es tan importante que el hombre reconozca que jamás podrá evitar pecar. Hasta el último aliento de su vida, pecará. Es tan importante porque si él no reconoce esto, no lo quiere reconocer, no se quiere arrepentir. Entonces, arrepentimiento en griego es metanoia. Metanoia significa metamorfosis de las creencias que tiene el ser humano en su mente. En términos bien básicos, arrepentimiento en griego, metanoia, significa cambio de mente. Eso es algo muy básico, cambio de mente. Pero, hablando en forma más profunda de lo que significa el arrepentimiento para salvación, el cambio de mente, ¿qué viene a significar eso? Bueno, específicamente significa que Dios está exigiendo al ser humano que haga un cambio radical en la manera en que en su mente, él piensa respecto de cómo se encuentra ante Dios. Primero, por haber pecado ya, el alma quedó condenada a la muerte. Y una vez que el alma quedó condenada a la muerte por haber cometido un pecado, no hay nada que el ser humano de ahí en adelante pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. Nada en lo absoluto. Ni hacer, ni dejar de hacer. Entiéndase, yo dejo la tibieza, porque dice la Escritura en Apocalipsis 3.16 Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré mi boca, así que yo voy a creer en Cristo y voy a dejar la tibieza. O sea, dejar de hacer. Dejar de ser tibio. No, nada. Dice el Señor Jesús de Mateo 24.13 Más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Así que yo voy a ser, voy a perseverar. No, querido amigo, usted ya pecó. Ya cometió un pecado. Su alma quedó condenada a la muerte. Y usted va al infierno. Porque ahí es un lugar al infierno en espera, en tormentos del juicio ante el gran trono blanco. En el juicio usted tendrá que rendir cuenta por sus pecados. Y en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, le bastará que le sea tomado en cuenta un solo pecado que haya cometido en su vida. Uno solo. Ni siquiera dos, ni tres, ni cuatro. Uno. Para que se aplique la sentencia a la muerte de su alma, que es la muerte. Para que se aplique la sentencia por el pecado que cometió su alma. La muerte. Es tan importante que el hombre se arrepienta, que reconozca que siempre va a pecar hasta que se muera. Entonces la religión evangélica, por ejemplo, o incluso la católica, se contradice este arrepentimiento verdadero para la salvación. Ellos dicen que el arrepentimiento que Dios exige es de los pecados. Que tú te arrepientas de tus pecados y no peques más. El hombre no puede no pecar más. Entonces, este arrepentimiento de los pecados es un arrepentimiento diferente al verdadero que Dios exige para la salvación del alma. De hecho, es una contradicción. Es contradecir el verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento que Dios exige para la salvación del alma es el reconocimiento en el aspecto moral que el ser humano jamás podrá evitar pecar hasta que se muera. Va a pecar hasta que se muera el cuerpo. Y el arrepentimiento que predican los evangélicos es arrepiéntete de tus pecados y de ahí en adelante no peques más. No es que el ser humano no puede nunca más pecar. Iniciando su ministerio de salvación en la tierra, nuestro bendito Señor Jesucristo comenzó a demandar dos demandas para la salvación del alma que quedaron registradas en Marcos 1.15. El tiempo se ha cumplido. Marcos 1.15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí están las dos demandas. Arrepentíos, metanoía. Haz un cambio radical en la manera de autopercibirte moralmente ante Dios. Porque vas a pecar 100%, sí o sí, hasta que te mueras. Y que por haber pecado, tu alma quedó condenada a la muerte. Tu espíritu murió. Y tu alma que está viva, está condenada a morir. Solamente es cosa de tiempo para tu alma. Porque cuando tu cuerpo muera, irás al infierno. A esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. Para pagar ahí los pecados que has cometido. Y los pecados se pagan con la muerte del alma. ¿Es tan importante que el hombre se arrepienta? Arrepentimiento para la salvación del alma implica tres reconocimientos. Tres. No uno. Tres. El primer reconocimiento. Por haber pecado, mi alma quedó condenada a la muerte. El hombre tiene que reconocer esto. Segundo. Segundo reconocimiento. Jamás podré evitar nunca más pecar. Pecaré hasta que me muera. Ese es el segundo reconocimiento. El aspecto moral. El primero es el aspecto judicial. Ante Dios, en el juicio, mi alma está condenada a morir. Y una vez que mi alma está condenada a morir por haber pecado, por haber cometido un pecado. De la larga lista de pecados que tú y yo los vamos a cometer hasta que nos moramos. Uno. Mi alma ya quedó condenada a la muerte. Y mi alma necesita la salvación. Mi alma necesita la salvación. El tercer aspecto son tres reconocimientos. El primero, el aspecto judicial. Mi alma quedó condenada a la muerte por haber pecado. Segundo. El aspecto moral. Pecaré hasta que me muera. Y tercero, el aspecto espiritual. Por haber pecado, mi espíritu murió. Morí espiritualmente. Y necesito que Dios me haga nacer de nuevo espiritualmente. El nuevo nacimiento espiritual. Cuando el Señor le habla a Nicodemo, en Juan capítulo 3, Nicodemo era un maestro de la ley. Y Nicodemo vino al Señor de noche por miedo a los judíos. Por miedo a los judíos. Entonces le dijo Nicodemo al Señor, estoy citando Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque no hay hombre que haga las señales que tú haces si no le has dado de Dios. Entonces el Señor lo frena en seco a Nicodemo. Lo para en seco. Y le dice Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó estupefacto. Nicodemo le dice al Señor, como un hombre viejo, como lo soy yo, puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer. Resulta que el Señor le está hablando del nuevo nacimiento espiritual. Su espíritu, el de Nicodemo, estaba muerto. Y Nicodemo no lo había entendido, no lo había reconocido. Ahí está el primer aspecto del arrepentimiento. Reconocimiento de que por haber pecado el espíritu murió. El aspecto espiritual. El arrepentimiento encierra tres aspectos. El espiritual, el moral y el judicial. Tres reconocimientos. En Lucas 13, del 1 al 5, Cristo dice, Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os queréis reconoceros que por haber pecado vuestras almas quedaron condenadas a morir. Que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Y que estáis muertos espiritualmente. Y por lo tanto, sus almas necesitan la salvación. Y sus espíritus necesitan nacer de nuevo. Y que van a pecar contra mí, lo quieran o no, reconocer hasta que mueran. En Números capítulo 21, conectando con lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Porque el Señor le dice a Nicodemo, o sé necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces Nicodemo todo lo está llevando al ámbito carnal. Porque le dice a Nicodemo el Señor, ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer? El nacimiento carnal del cuerpo. Pero Cristo le está hablando del nuevo nacimiento espiritual. Todo ser humano cuando deja el estado de niñez, el estado de inocencia, al pecar, su primera vez, bueno, cuando es niño también peca, pero su primera vez tomándole en cuenta penalmente el pecado Dios. Los niñitos cometen pecados, pero Dios, que fue justo, como sabe que los niñitos están en un estado de inocencia, Dios penalmente no les toma en cuenta el pecado a los niñitos. Por eso que Cristo dijo, de los tales, de los niñitos, es el reino de los cielos. Cuando un ser humano muere en el estado de niñez, al morirse va al cielo. Pero cuando abandona el estado de niñez, y eso ocurre a muy temprana edad, a los tres años, cuatro años, cinco años, solamente Dios sabe cuando el ser humano cruza el umbral entre el estado de niñez y el estado de no niñez. Y ahí Dios le empieza a tomar en cuenta penalmente el pecado, al primer pecado que Dios le toma en cuenta penalmente al ser humano, habiendo dejado el estado de niñez, el ser humano entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte de su espíritu, luego con los años continúa con la muerte del cuerpo, y el proceso de muerte va por el alma. Espíritu, cuerpo y alma. Es un proceso de muerte porque el ser humano es trino. Entonces todo ser humano que deja el estado de niñez ha muerto espiritualmente. Por haber pecado, tomándole en cuenta a Dios penalmente su pecado, habiendo dejado el estado de niñez, habiendo adquirido el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, habiendo dejado el estado de inocencia. Dios le dio un mandamiento a Adán, uno solo. Le dijo en Génesis 2.16, Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero, aquí viene el mandamiento, pero del árbol, de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal, no comerás de él porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que de él comieres. Pues bien, el día que Adán comió, murió. Se aplicó completamente lo que dijo el Señor. Pero vemos que Adán no murió físicamente. Su alma estaba viva. ¿Qué es lo que murió en Adán? Su espíritu. Igual que los niñitos, dejando el estado de niñez, y adquiriendo el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, dejando el estado de inocencia, y al empezar a pecar, tomándole Dios penalmente sus pecados al ser humano, al primer pecado que Dios le tome en cuenta penalmente, ¿qué significa que Dios le tome penalmente en cuenta el pecado al ser humano? Que lo condene con la muerte. La sentencia contra el pecado que es la muerte se aplica sobre el espíritu del ser humano. Y el ser humano entra de inmediato en un proceso de muerte que inició, para él, con la muerte del espíritu. Así estaba Nicodemo, muerto espiritualmente. Y así estaba Adán. Adán comió del fruto de la sabiduría del bien y del mal, adquirió el pleno conocimiento, y entonces entró en muerte. El día que Adán comiera, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió. Pero espiritualmente, no físicamente. El mundo está lleno de personas que están vivas, sus almas, con vida, sus cuerpos físicos vivos, pero están muertos espiritualmente. Y entre paréntesis, todo el tiempo que el ser humano se encuentra así, muerto espiritualmente, su cuerpo está propenso a ser habitación de demonios. Está propenso. Es factible que los demonios entren y salgan, lo posean, haya posesión o influencia demoníaca. Nosotros tenemos el pasaje cuando el Señor dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando dónde morar. ¿Verdad? Pero también nosotros tenemos el episodio cuando Cristo le dice al padre del muchacho que estaba endemoniado, ¿Desde cuándo que le sucede esto al hijo de usted? Que el espíritu lo echa en el fuego, lo echa en el agua para matarlo. Y el padre del niño le dice, del muchacho le dice, desde la niñez. Estoy citando el pasaje cuando Cristo desciende del monte de la transfiguración y se encuentra con un gran tumulto que estaban discutiendo con los discípulos del Señor. Y el Señor le dice a la gente, ¿Qué discutís con mis discípulos? Entonces uno de la multitud, del tumulto, que es el padre del muchacho endemoniado, que tenía un espíritu inmundo, le dice, Maestro, traje mi hijo a tus discípulos para que le echaran fuera el espíritu inmundo y no pudieron. Entonces el Señor se enoja contra sus discípulos y le dice, Oh, generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráeme acá al muchacho. Entonces cuando el muchacho ve a Cristo, empieza a convulsionarse. Entonces el Señor Jesús le pregunta al padre del muchacho, ¿Desde cuándo que le sucede esto? Entonces el padre le dice, desde la niñez. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos, ¿Verdad? Cuando Cristo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde morar. Y no hallando, dice, volveré a mi casa. Volveré a mi casa. O sea, los espíritus inmundo tienen a los cuerpos físicos humanos como sus casas. Le llaman sus casas. Los cuerpos físicos de los seres humanos que están muertos espiritualmente. Toda persona que no ha nacido espiritualmente de nuevo, su cuerpo está propenso a ser habitación de espíritu inmundo. Así de fuerte. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. La pregunta es, ¿Cuándo entró? ¿Cuándo entró el espíritu inmundo en el hombre? Bueno, en este episodio del monte de la transfiguración, cuando Cristo con Juan, Jacobo y Pedro desciende del monte de la transfiguración y se encuentra con este tumulto de gente discutiendo con los discípulos del Señor, el padre del muchacho le dice al Señor, desde la niñez, desde la niñez, que mi hijo tiene este espíritu inmundo. Entonces, ahí está la respuesta. Entonces, cuando el ser humano cruza el umbral entre el estado de niñez y el estado de no niñez, cuando ya adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, y ahora Dios le empieza a tomar en cuenta penalmente al pecado, al primer pecado que Dios le toma en cuenta al hombre penalmente, ya dejando el estado de niñez, tomarle en cuenta el pecado penalmente al ser humano es castigarlo con la muerte. Y la muerte es para el espíritu, el cuerpo y el alma. Entonces el ser humano entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, continúa con la muerte del cuerpo, y el proceso de muerte va por el alma. Ahora, el espíritu muere, el cuerpo muere. Lo que no tiene que morir nunca es el alma. Porque en la Biblia, la palabra del Señor dice que hay promesa para el espíritu cuando muere. O sea, el nuevo nacimiento espiritual. El Señor dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el ser humano puede ser objeto del nuevo nacimiento espiritual. Hay solución cuando el espíritu muere. Mi nombre es Ulises Astudillo, yo dejando el estado de niñez, entré en muerte espiritual. Pero un día Dios me hizo nacer mi espíritu de nuevo. Cuando yo me arrepentí, cuando yo reconocí que estaba muerto espiritualmente, mi alma condenada a la muerte y que jamás podría evitar nunca más pecar. Y creí de todo corazón en la hora de salvación de Cristo consumada en la cruz. Creí que Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, conforme las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado al día tercero, conforme las Escrituras. Romano 4.25 dice que Cristo fue entregado por nuestras tragresiones y resucitado para nuestra justificación. En los cielos Cristo justifica a todos los que creen en su obra de salvación. Pero todo ser humano que no se arrepiente y que no deposita fe en el Evangelio, sigue muerto espiritualmente. Ahora, en Números capítulo 21, nosotros tenemos un episodio cuando Dios les envía serpientes ardientes, venenosas, al pueblo de Israel que estaba en su éxodo a la tierra prometida, en el desierto. Entonces, nosotros tenemos que conectar Juan capítulo 3 con Números capítulo 21, porque resulta que en Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, en otras palabras, que estaba muerto espiritualmente, Nicodemo, y que necesitaba Nicodemo, como todos los seres humanos, nacer de nuevo. Porque habiendo dejado el estado de niñez y Dios tomándole penalmente en cuenta el pecado, como a todos los seres humanos que dejan el estado de niñez, la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplicó sobre su espíritu cuando él pecó dejando el estado de niñez. Y entró en proceso de muerte Nicodemo. Entonces, tenía que nacer de nuevo. Ahora, cuando el espíritu muere, hay solución para el espíritu. Cuando le es quitada la vida al espíritu, muere el espíritu, el ser humano muere su espíritu espiritualmente, hay promesa. Hay posibilidad de nacer de nuevo espiritualmente, volver a la vida espiritual. Volver a la vida espiritualmente. Ahora, cuando le es quitada la vida al cuerpo, cuando el cuerpo físico muere, también, el Señor tiene prometido resurrección de los cuerpos de los creyentes. En Juan 6, 40, Cristo dijo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, su alma, y yo le resucitaré su cuerpo en el día postrero. O sea, si el cuerpo muere, si le es quitada la vida al cuerpo, hay solución. Si le es quitada la vida al espíritu, al espíritu humano, hay solución. Pero, si le es quitada la vida al alma, ya no hay solución. No hay promesa para cuando el alma le sea quitada la vida. Porque, cuando el ser humano entre en muerte de su alma, entrará eternamente, muerte eterna. Jamás podrá volver era la vida. Entonces, Cristo vino al mundo a impedir que al alma humana le fuese quitada la vida. Que en ningún momento de su existencia le fuese quitada la vida al alma humana. O sea, Cristo vino a dar al alma vida por siempre, vida eterna, nunca muerte. Inmortalidad por el Evangelio, por la causa del Evangelio, porque Cristo murió por nuestros pecados. En 2 Timoteo 1.10 leemos que Cristo ha sacado a luz la vida para el alma y la inmortalidad por el Evangelio. Inmortalidad para el alma. Inmortalidad porque Cristo murió la muerte que tenía que morir nuestras almas por causa de nuestros pecados conforme las Escrituras y que fue sepultado su cuerpo en la cruz y que ha sido su cuerpo resucitado al día tercero conforme las Escrituras. Y de esa manera nos ha dejado el alma salvada de la condena, a la muerte. En 1 Pedro 2.24 leemos de Cristo Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuestras condenas. ¿Cómo se condenan los pecados? Con la muerte del alma. Mas Jehová cargó en Él en la cruz del Calvario el pecado de todos nosotros Isaías 53.6 ¿Cuáles pecados de todos nosotros? Todos. No quedó ningún pecado que yo cometa en mi vida hasta que yo me muera que no le haya sido cargado al cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Si hubiese quedado un pecado que yo en esta vida lo cometa que no le hubiese sido imputado penalmente a Cristo que Cristo no lo hubiese asumido Él entonces yo lo tendría que pagar ese pecado. Ese único pecado mío que no le hubiese sido cargado penalmente al cuerpo de Cristo lo tendría que pagar yo. y cómo se paga el pecado con la muerte del alma pero Cristo prometió nosotros tenemos en 1 Juan 2.25 la siguiente promesa 1 Juan 2.25 y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna Ah Cristo hizo promesa en 1 Juan 10.28 antes de Cristo ir a la cruz prometió el Señor y yo les doy vida eterna ahí está y yo les doy vida eterna ustedes no pueden darse vida eterna ustedes que son armas pecadoras porque si ustedes se dieran vida eterna a ustedes sería porque ustedes nunca pecaran nunca desde que nacen del vientre materno hasta que sus cuerpos mueren no tendría que hacer hallado en ustedes ningún pecado para que ustedes tuvieran vida eterna porque un solo pecado que ustedes comentan en su vida ¿cómo se condena? con la muerte del alma entonces ¿cómo fue la salvación de nuestras almas? entonces por una completa sustitución de nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas vivan en el cuerpo ¿se dan cuenta que es importante que el hombre reconozca que va a pecar toda su vida hasta que se muera? toda su vida terrenal todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo porque la salvación de nuestras almas consistió en un completo reemplazo en una sustitución de nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en el cuerpo en otras palabras toda nuestra vida terrenal en la tierra porque toda nuestra vida terrenal en la tierra vamos a pecar no seremos nunca librados de nunca más pecar ¿y cómo se condena un pecado? con la muerte del alma entonces la salvación de nuestras almas consistió en la cruz en que Cristo puso la vida de su alma para sustituir nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en el cuerpo toda nuestra vida terrenal porque toda nuestra vida terrenal lo queramos o no pecaremos contra Dios de diferente forma no importa la intención por la cual se cometa el pecado si fue con mala intención o sin querer cometerlo no importa ni siquiera cuál haya sido el pecado cometido si fue un asesinato si fue una mentira un mal deseo un mal pensamiento ni siquiera importa la cantidad de pecados cometidos porque Cristo en la cruz se los dejó cargar todos para pagarlos todos los pecados de nuestra vida para asegurarse Cristo de darle cumplimiento a los que nos prometió yo le doy vida eterna eso nos prometió Juan 10 28 Cristo en la cruz se aseguró de dejarse cargar o imputar penalmente con los pecados que nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida para dejarnos a nosotros incondenables penalmente que no haya ningún pecado que yo cometa durante mi vida hasta que me muera que me condene mi alma a la muerte para dejarme mi alma incondenable penalmente con vida eterna nuevamente 1 Pedro 2 24 Cristo Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero nuevamente Isaías 53 6 nuevamente una vez más más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros y cuando estaban todos los pecados nuestros cargados en Cristo vino la sentencia vino la condena ¿cómo se condena el pecado? con la muerte del alma ¿y cómo es la muerte del alma? ¿cómo es la muerte para el alma? porque Dios ha hecho nuestras almas con existencia eterna dice Ecclesiastes 3 11 Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos cuando Dios se refiere al alma le llama corazón en la Biblia ha puesto eternidad en el alma entonces ¿cómo es la muerte para el alma que tiene eternidad? que va a existir eternamente ¿cómo es? cuando Dios le quita para siempre el amparo para toda la eternidad y el alma entra a la existencia eterna en completo desamparo por más que el alma clame a Dios Dios nunca vendrá en su amparo por toda la eternidad existiendo eternamente el alma desamparada nosotros leemos en el Salmo 46 Salmo 46 versículo 1 leemos Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones ah pero eso tiene un tiempo nada más para el alma que no ha hecho efectiva la salvación de Cristo dice en 2 Corintios 6 versículo 1 y 2 os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación no cuando te mueras no cuando tú mueras físicamente y entras a la eternidad no allí en ese momento habrás sellado eternamente el destino de tu alma es ahora antes de que tu cuerpo muera ahora es el tiempo aceptable ahora es el día de salvación no cuando tú te mueras 2 Corintios 6 versículo 1 y 2 os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano ¿qué significa la gracia de Dios? significa gratuidad de vida eterna para tu alma es gratis Dios te la dio gratis cuando castigó a su hijo en vez de ti como se castigan los pecados con la muerte del alma el alma de Cristo cerca de la hora novena en la cruz del Calvario entró en muerte eterna de su alma estábamos nosotros diciendo ¿cómo se ejecuta la muerte para el alma que tiene vida eterna? si el alma tendrá vida eterna o sea para el alma que tiene existencia eterna perdón corrijo ¿cómo se ejecuta la condena a la muerte del alma para el alma que tiene existencia eterna? ¿cómo se ejecuta la condena? ¿cómo es la muerte para el alma que tiene existencia eterna? cuando el Señor le quita para siempre el amparo el alma entra en la eternidad desamparada para siempre recordemos nuevamente el Salmo 46 versículo 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones ah pero eso tiene un tiempo no dura para siempre todo el tiempo que el ser humano su alma viva en el cuerpo incorporada dentro del cuerpo o sea toda nuestra vida terrenal el ser humano gozará del amparo provisorio de Dios es decir en cualquier momento de la vida terrenal mientras tenga vida el cuerpo mientras el ser humano viva en esta tierra antes de morir el cuerpo antes de que parta la eternidad antes de eso basta que el ser humano diga Señor me arrepiento me arrepiento de lo que yo soy y seré hasta que me muera y me reconozco como estoy ante usted Señor pero creo que Cristo murió por mis pecados en la cruz entonces Dios viene en su amparo lo ampara el Señor y lo hace entrar por Cristo el camino angosto que va a la vida y obtiene la vida eterna en cualquier momento de su vida el ser humano gozará del amparo provisorio de Dios en cualquier en cualquier momento de la vida terrenal el ser humano podrá aclamar a Dios mi Dios venga en mi auxilio venga en mi amparo Señor y Dios vendrá Dios vendrá pero cuando el ser humano muera sin nunca haber entrado por Cristo sin nunca haberse arrepentido nunca haber creído con fe en el Evangelio ya muere en el camino ancho que va rumbo a la perdición bueno yo he explicado Mateo 7 versículos 13 y 14 mucho muchas veces la pizarra que yo tengo donde predico el Evangelio el Señor ha dicho entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición y muchos son los que entran por ella por la puerta ancha que va rumbo al infierno porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan ahora poner atención para estar caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida lo primero que tiene que ocurrir en un ser humano es hallar la puerta estrecha ahora los que hallan la puerta son pocos y son pocos los que la hallan el Señor no está diciendo hallar la puerta estrecha no el Señor está diciendo entrad por ella no hallarla entrad por ella son pocos los que se salvan realmente si son muy pocos mucho menos de lo que tú te puedes imaginar basado en Mateo 7 versículos 13 y 14 realmente los que se salvan del infierno son pocos habiendo Cristo muerto por los pecados de todos nosotros habiéndonos dado salvación a todas las almas esa salvación consumada para todas las almas se hace efectiva por la fe si no se aplica fe en la salvación no se hace efectiva es como la posesión efectiva a mí mi padre me heredó un terreno me heredó un vehículo me heredó una casa pero esa casa ese vehículo ese terreno está registrado en el en la escritura bajo el rol de mi el rol de la propiedad está vinculado al root de mi papá ahora mi papá murió pero el rol de la propiedad está vinculado en el contrato en el digamos en el en la escritura bajo el rol de mi papá entonces ¿qué tengo que hacer yo para hacer efectiva esa propiedad? tengo que ir al conservador de bienes raíces llevar mi certificado de nacimiento que vincula mi nombre al de mi papá llevar el certificado de defunción donde se da fe a que mi papá murió llevar la escritura de propiedad de la casa del terreno del auto y hacer el trámite de la posesión efectiva llevando mi carnet de identidad si no lo hago por más que esa herencia sea mía no la puedo hacer efectiva o sea no la puedo vender no la puedo poner en prende garantía como aval no porque es heredad mía mi papá me la heredó pero no la he hecho efectiva legalmente me refiero el terreno es mío mi papá me lo heredó a mí era de mi papá pero yo soy su hijo el auto de mi papá el coche el carro era mío es mío ahora porque era de mi papá pero resulta que la escritura del coche el terreno la escritura donde está vinculado el rol de la propiedad del terreno con el root de mi papá sigue estando digamos la escritura sigue estando vinculando el root de mi papá con el rol de la propiedad entonces por más que sea mía no la puedo hacer efectiva entonces ¿qué tengo que hacer yo? dirigirme al conservador de bienes raíces llevando toda esta documentación mi carnet de identidad para que el funcionario note que soy yo Ulises Tudillo el certificado de defunción de mi papá para que se acredite que mi papá falleció el certificado de nacimiento que vincula mi nombre al nombre de mi papá que se demuestre que yo soy su hijo para todos esos documentos entregárselo al funcionario de conservador de bienes raíces más las escrituras ¿verdad? la escritura de propiedad del terreno de mi papá la casa de mi papá y el auto el coche de mi papá entonces cuando el funcionario de conservador de bienes raíces verifica que soy yo que mi papá murió que los terrenos son de propiedad de mi papá pero que mi papá murió y yo adjunto toda la documentación entonces él hace el trámite de posición efectiva y ahora es borrado el root de mi papá de la escritura de propiedad del terreno y se coloca el root mío y ahí el notario firma coloca el timbre y yo hago efectiva la propiedad para mí o sea la vida eterna para mi alma ha sido heredada por Cristo en la cruz del Calvario es mía ya pero yo la tengo que hacer efectiva por la fe la salvación de todas las almas quedó consumada en la cruz la vida eterna para todas las almas humanas pero cada ser humano tiene que hacerla efectiva por la fe creyéndolo de todo corazón sin dudarlo fe hebreos 11.1 así está definido lo que es la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve hebreos 11.1 hebreos 11.6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios en 2 Corintios 4.13 leemos pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos lo que está escrito estaba escrito unos 900 años antes de que Cristo lo viniese a cumplir aquello que estaba escrito estaba escrito en el Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? desamparado ¿cómo es la muerte para el alma que tiene eternidad cuando Dios le quita el amparo para siempre y el alma queda desamparada de día y de noche 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 eternamente desamparada así se condena el alma a la muerte el alma que tiene eternidad existencia eterna en el Salmo 22 escrito 900 años antes de que Cristo lo cumpliera el Salmo 22 en la cruz porque Cristo murió por los pecados nuestros conforme a las escrituras es decir conforme al Salmo 22 conforme a Isaías 53 y conforme a otras escrituras que habían sido escritas respecto a lo que Cristo iba a padecer en la cruz Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito conforme a las escrituras en el Salmo 22 nosotros leemos Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo pero tú eres santo ¿verdad? tú que habitas entre las alabanzas de Israel entonces entonces ¿qué es lo que dice en el Salmo 22? ¿qué es lo que dice ahí? dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo de día y de noche de día y de noche significa eternidad de día y de noche de día y de noche bueno eso se cumplió en el Salmo 22 se cumplió en la cruz en Mateo capítulo 46 versículo Mateo 27 perdón Mateo capítulo 27 versículos 45 al 46 ahí nosotros leemos lo que ocurrió en la cruz del Calvario ahí estaba Cristo crucificado Cristo fue puesto en la cruz más o menos como a las 9 de la mañana más o menos se ocurrieron 3 horas crucificado se llegó a mediodía entonces dice dice la escritura en Mateo capítulo 27 versículos 45 al 46 desde mediodía es decir desde la hora sexta de la hora sexta es como las 12 del día cuando hay más más luz en el día es la hora de mayor luz desde la hora sexta mediodía hasta la hora novena 3 de la tarde más o menos hubo tinieblas sobre toda la tierra eso fue algo divino en la hora de mayor luz mediodía se oscureció todo el planeta tierra hubo tinieblas sobre toda la tierra y cerca de la hora novena cerca de las 3 de la tarde el Padre Celestial le quitó el amparo al alma de Cristo miren querido amigo en Juan capítulo 14 Felipe le dice al Señor Señor Maestro muéstranos al Padre nos basta y en nuestro Señor Jesucristo le dice Felipe Felipe tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre el que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí es decir había una perfecta unidad entre Dios Padre y Dios Hijo estaban juntos los dos eran uno solo era una especie de fusión estaban fusionados el Padre Dios Padre y Dios Hijo pero esa fusión eterna se rompió en la Cruz del Calvario cerca a la hora novena alrededor de las 3 de la tarde porque el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo hubo separación lo que más temía el Señor en el huerto de Gexemaní era que Dios Padre le quitara el amparo la separación ese amparo eterno esa unidad eterna eterna se rompió en la Cruz ¿cómo se condena el alma a la muerte? el alma que tiene existencia eterna cuando Dios le quita el amparo y se lo quita para siempre y el alma queda eternamente desamparada de día y de noche de día y de noche eso fue lo que exclamó Cristo en la Cruz Cristo murió por los pecados de nosotros conforme al Salmo 22 o sea Cristo estaba cumpliendo el Salmo 22 cuando Cristo exclama Heli Heli Lava Sabachtani lo dijo en arameo para que los judíos que estaban contemplando la crucifixión entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22 porque los soldados romanos no entendían arameo porque eran gentiles hablaban italiano seguramente cuando Cristo exclamó Heli Heli Lava Sabachtani uno de los soldados romanos que le iba a dar vinagre fue estorbado por el otro soldado y le dijo espera, espera parece que está llamando a Elías porque dice Heli Heli a ver veamos si Heli viene a salvarle no entendieron los soldados romanos pero los judíos sí los judíos estaban entendiendo que estaba cumpliendo se estaba cumpliendo el Salmo 22 los judíos sabían perfectamente el libro de los Salmos y específicamente entendían el Salmo 22 cuando uno lee el Salmo 22 que fue escrito unos 900 años antes de que Cristo lo viniese a cumplir en la cruz ve muchos detalles que no son vistos en otros libros de la Biblia Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y fueron librados no fueron avergonzados mas yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres experimentado en quebranto todos los que me ven me escarnecen menean la cabeza y dicen se encomendó a Jehová líbrele él puesto que en él se complacía horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte todo eso fue escrito en el Salmo 22 y todo eso se cumplió en la cruz mi lengua se secó mi paladar mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas eso de que el corazón se derrita en medio de las entrañas que sea como cera es exclusivo de una persona que muere crucificado no no de una persona que muere que es condenado a la muerte por apedreamiento por dispararle en un pelotón de fusilamiento fusilarlo con bala entrarle un cuchillo o el electrocutado en la silla eléctrica no, no, no solamente por crucifixión mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas cuando la persona que estaba agonizando en la cruz el corazón en una medida desesperada desesperada por mantener con vida el cuerpo se revienta el corazón para poder ministrar sangre a las partes más extremas del cuerpo a las manos a la cabeza al cerebro a los pies en una medida desesperada en un mecanismo defensivo del cuerpo se revienta el corazón y eso lo dijo Cristo bueno, eso le sucedió a Cristo y eso lo está diciendo David el ungido de Jehová lleno del Espíritu Santo 900 años antes de que Cristo lo experimentara en la cruz recordemos que el Salmo 22 más o menos fue escrito unos 900 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá y que a sus 33 años en la cruz cumpliera el Salmo 22 porque uno cuando lee el Salmo 22 se da cuenta que Cristo lo cumplió a cabalidad en la cruz todo lo que está escrito en el Salmo 22 se cumplió todo en la cruz en el evento de la crucifixión mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas ahora también dice en el Salmo 22 mi lengua se pegó a mi paladar o sea era era muy propio de una persona que estaba agonizando en la cruz que estaba completamente deshidratado ni siquiera podía hablar porque su lengua se pegaba al paladar estaba seco además cuando el salmista David estaba componiendo este Salmo estaba siendo guiado 100% por el Espíritu Santo no existía la muerte por los cinceles horadando las manos y los pies por la cruz la cruz el madero de la cruz no las personas que eran condenadas a la muerte por delitos en el periodo del rey David eran muertos por apedreamiento se lapidaba la persona Dios había ordenado la pena de muerte por lapidación no existía la muerte por crucifixión eso vino 900 años después con el imperio romano bueno y por qué entonces el salmista David 900 años antes de que viniese al imperio romano está diciendo en el Salmo 22 oradaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan cuando a Cristo lo crucificaron la cruz estaba horizontal en la superficie de la tierra luego lo tomaron los soldados romanos habiendo cavado un hoyo y colocaron la cruz y ahí se le descoyuntaron todos los huesos del Señor entonces todo esto que está siendo escrito en el Salmo 22 se cumplió a cabalidad en la cruz del Calvario ahora cuando los judíos estaban viendo lo que estaba aconteciendo en la cruz y cuando vieron que los soldados romanos echaron suertes para repartirse la túnica del Señor debieron haber entendido que se estaba cumpliendo el Salmo 22 estaba escrito en el Salmo 22 sobre mi ropa echaron suertes repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte y eso lo hicieron los soldados romanos pero los judíos cerraron su corazón también Isaías 53 también habla de la crucifixión de Cristo dice Isaías 53 unos 700 años el Salmo 22 fue escrito unos 900 años antes de que Cristo lo cumpliese en la cruz pero el libro del profeta Isaías unos 700 años antes Isaías 53 ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? le veremos inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro no lo estimamos mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga horadaron mis manos y mis pies sus llagas fuimos nosotros curados la herida por la lanza romana en el costado de Cristo por sus llagas fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos cada uno se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Isaías 53 6 como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero ahí estaba Cristo como un cordero de la expiación tal como en el tabernáculo de reunión el judío tenía que ofrendar un cordero imputarle sus pecados al cordero y el cordero morir en vez del judío aquí tenemos al cordero de la expiación por los pecados nuestros Cristo Jesús en Hebreos 10 14 leemos porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados la ofrenda fue Dios hijo encarnado y el que ofrendó fue el padre Hebreos 10 versículos 17 y 18 y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones porque donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado todos los pecados remitidos los pecados mundiales de todas las almas del mundo desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo todos remitidos al cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario donde hay remisión de los pecados donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados Hebreos 10 14 Hebreos 10 versículos 17 y 18 y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones y por qué señor porque donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado ¿qué significa eso? usted ya no tiene que hacer nada ni hacer ni dejar de hacer para que su alma tenga vida eterna ya Cristo usted se la regaló en la cruz solamente la tiene que hacer efectiva creyéndola de todo corazón con fe no creer en vano soy salvos si os asís a la palabra que os prediqué a no ser que en vano creísteis 1 Corintios 15 versículos 1 al 5 2 Corintios 6 versículos 1 y 2 os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano ¿qué es lo que es recibir la gracia la gratuidad de vida eterna en vano? creerla pero sin fe ahora estaba sucediendo todo lo que estaba escrito en el Salmo 22 e Isaías 53 estaba siendo realizado en la cruz que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las escrituras conforme al Salmo 22 conforme a Isaías 53 conforme a otras palabras de Dios que estaban escritas que también Cristo las cumplió en la cruz ahora uno puede decir bueno yo veo a Cristo crucificado en la cruz unas horas nada más o sea yo veo que Cristo estuvo unas horas nada más crucificado en la cruz no estuvo de día y de noche ah pero que está escrito en el Salmo 22 de día y de noche y 2 Corintios 4 13 dice pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito y en el Salmo 22 está escrito Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo a ti de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo de día y de noche de día y de noche de día y de noche eterno eterno de día y de noche eterno pero eso no se ve se ve que Cristo estuvo unas horas nada más crucificado en la cruz pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito no conforme a lo que yo veo y fe es convicción de lo que no se ve y no se ve con los ojos que el alma de Cristo entró en muerte eterna no se ve con los ojos pero se ve con la fe 2 Corintios 4.13 pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos lo que está escrito creemos lo que está escrito no lo que vemos con los ojos y en la cruz del Calvario no se veía el alma de Cristo entrando en muerte eterna ¿qué es lo que se veía con los ojos? bueno el cuerpo de Cristo eso se miraría con los ojos estaba crucificado en la cruz ¿qué más se miraría con los ojos? la sangre bendita de Cristo vertida sobre el madero de la cruz pero no se vería el alma de Cristo entrando en muerte eterna y resulta que el ser humano es salvo por la fe y fe es convicción de lo que no se ve y dice 2 Corintios 4.13 pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito no conforme a lo que se ve en los ojos conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos lo que está escrito y está escrito en el Salmo 22 Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clama a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo de día y de noche es decir en efecto Cristo pagó íntegramente lo que nuestras almas debían pagar por causa de nuestros pecados la muerte del alma la muerte eterna entrar en muerte eterna en desamparo eterno ¿cómo el alma entra en la eternidad? en muerte entra en desamparo eterno cuando Dios le quita el amparo para siempre el alma cuando Dios le quita el amparo para siempre un alma el alma jamás podrá estar amparada por Dios nunca más entrará en desamparo eterno lo que es lo mismo muerte eterna ¿qué es lo que es lo contrario a muerte eterna? vida eterna ¿qué es lo que es lo contrario a vida eterna? muerte eterna ¿y qué es lo que es muerte eterna para el alma? desamparo eterno cuando Dios le quita para siempre el amparo y eso ocurrió en la cruz del Calvario cerca a la hora novena con el alma de Cristo para que el alma no entre en la eternidad en estado de desamparo el que fue desamparado en la cruz sustituyendo nuestras almas fue Cristo el alma de Cristo en sustitución de nuestras almas en obediencia al principio de restitución o sustitución de Éxodo capítulo 21 versículo 23 al 25 Dios ha dicho más si hubiere muerte pagarás vida por vida eso está escrito en Éxodo capítulo 21 versículo 23 al 25 es el principio de restitución o sustitución está escrito en Éxodo capítulo 21 versículo 23 al 25 está escrito de la siguiente manera más si hubiere muerte pagarás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida golpe por golpe ¿qué significa eso? ojo por ojo significa algo que es de cierta especie de cierta sustancia solamente por hacer sustituido en este principio de restitución por algo exactamente de la misma especie de la misma sustancia si no, no si es un ojo el que tiene que ser sustituido solamente será válida la sustitución si es a cambio de otro ojo no sirve no es válido que el ojo sea sustituido por una mano o por un pie no, es un ojo entonces por otro ojo si en el caso que sea un diente solamente será válida la sustitución si es a cambio de otro diente no sirve no es válida la sustitución si el diente pretende ser sustituido por una mano por un pie por un ojo no, tiene que ser por otro diente si en el caso que sea una mano solamente tendrá que ser sustituida por otra mano en el caso que sea el alma que está condenada a la muerte está condenada que le sea quitada la vida tiene que ser a cambio de otra alma si no, no es válido entonces el alma que nos sustituyó nuestras almas fue el alma de Cristo ¿cómo se condena el pecado? con la muerte del alma ¿hay alguna otra manera diferente en que el pecado se condene pero que no sea con la muerte del alma? la respuesta es que no no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte del alma y para eso Cristo puso la vida de su alma sustituyendo nuestras almas Cristo estaba tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario Cristo fue el pariente cercano porque nosotros leemos en el libro de Génesis capítulo 2 leemos que Dios ha dicho hagamos al hombre hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza es decir el alma del hombre es semejante al alma de Cristo somos de la misma sustancia nuestras almas son de la misma sustancia o de la misma especie que el alma de Cristo entonces Cristo podía sustituir nuestras almas nuestro pariente cercano el hijo del hombre vino a sustituir nuestras almas en la cruz del Calvario para que nunca nuestras almas fuesen condenadas a la muerte para que nunca cuando nuestros cuerpos muriesen y entráramos las almas a la eternidad entráramos en estado de desamparo eterno aquel que fue desamparado de vida y de noche en la cruz su alma fue Cristo para que nunca más nos fuese quitado el amparo de Dios a nuestras almas nunca más nunca nunca por ningún motivo entonces tenemos Mateo capítulo 27 versículos 45 al 46 desde la hora sexta mediodía hasta la hora novena hubo tiniebla sobre toda la tierra ahí se cumplió Isaías 53 6 más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ahí se cumplió lo que dijo Pedro primera de Pedro 2.24 más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y cerca de la hora novena el padre le quitó el amparo al alma de Cristo y el alma de Cristo entró en desamparo eterno y Cristo exclamó en cumplimiento del Salmo 22 esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has quitado el amparo? ¿por qué me has desamparado? ¿alguien puede responder esa pregunta que hizo Cristo en la cruz? ¿alguien que me esté oyendo esta transmisión en vivo puede responder? Cristo dijo en la cruz Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿alguien puede responder? ¿responder a esta pregunta que hizo Cristo? ¿por qué el padre desamparó? ¿le quitó el amparo al alma de Cristo? ¿por qué? hago una pausa para que alguien pueda responder ¿por qué? da respuesta a esa pregunta que hizo Cristo en la cruz ¿por qué me has quitado el amparo de mi alma Señor? Padre Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? la respuesta es para poder ampararte a ti mi querido amigo para poder amparar tu alma para poder amparar mi alma para poder amparar nuestras almas aquel que en nuestro lugar fue desamparado su alma para que nuestras almas no fueran nunca desamparadas fue el alma de Cristo ahí está la respuesta a la pregunta que hizo Cristo en la cruz esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has quitado el amparo a mi alma? ¿por qué me has desamparado? entonces yo puedo responder ahora para poder amparar mi alma para que mi alma nunca fuese desamparada para que nunca en la eternidad le fuese quitada el amparo a mi alma así es la muerte del alma que tiene existencia eterna cuando el cuerpo muere y el alma entra en la eternidad eternamente desamparada muere en el camino ancho para que eso no sucediera a mi alma y al alma de usted Cristo sustituyó nuestras almas la suya y la mía y a Cristo en su cuerpo le fueron cargados los pecados de nuestras almas que se condenan con la muerte la muerte del alma y la muerte del alma es cuando Dios le quita el amparo para siempre de día y de noche ahora Cristo tenía un poder que ningún ser creado tiene ese poder que tiene Cristo es volver a la vida después de la muerte en Juan capítulo 10 versículos 17 y 18 antes de Cristo ir a la cruz Cristo lo dice por esto me ama el Padre porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar nadie me la quita mi vida yo de mí mismo la pongo mi vida tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre ojo con esto este mandamiento recibí de mi Padre Cristo tenía que consumar este mandamiento para salvar nuestras almas tanto el Padre Celestial Dios Padre como Dios Hijo vinieron a salvar nuestras almas los dos ustedes creen que el Padre Celestial no fue a la cruz junto con su hijo miren en Génesis capítulo 22 tenemos una analogía de lo que ocurrió en la cruz una analogía Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo único el que tuvo en su vejez su amado hijo su único Isaac entonces leemos nosotros en Génesis capítulo 22 que Abraham llevaba el fuego e Isaac llevaba la leña e iban juntos al sacrificio sobre el altar Abraham preparó un altar donde puso a su hijo para sacrificarlo en obediencia a lo que le había mandado Dios cuando Abraham estaba a punto de extender la mano sobre su hijo enterrarle el cuchillo oye la voz de Dios Abraham Abraham detén tu mano no le hagas nada al muchacho pues ya conozco que me temes se lo impidió Dios que Abraham sacrificara a su hijo pero eso que Dios le impidió a Abraham Dios Padre lo cumplió en su hijo en su amado hijo su unigénito en Cristo Jesús en el Génesis capítulo 22 versículo 18 leemos la promesa que Dios le hizo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra en tu simiente ¿cuál es la simiente de Abraham? en Génesis capítulo 22 versículo 18 Dios le dice a Abraham por cuanto esto hiciste y no me rehusaste tu hijo tu unigénito de cierto te bendeciré en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra ¿qué bendición es esa? ¿de qué tipo? ¿terrenal? nosotros leemos en Mateo capítulo 16 versículo 26 que Cristo dice ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿o qué recompensa dará al hombre por su alma? o sea la bendición no es terrenal lo está diciendo Cristo ¿de qué le aprovechará al hombre? recibir una bendición terrenal vivir una vida terrenal maravillosa y perdiere su alma o sea cuando el Señor le está diciendo a Abraham en tu simiente Abraham es decir en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra esa bendición es vida eterna para las almas bendición para las almas que no entren en desamparo eterno ahora la simiente de Abraham fue Cristo porque de Abraham viene Isaac ¿verdad? de Isaac viene Jacob a quien Dios le puso Israel en Peniel tuvo 12 hijos los 12 patriarcas uno de esos hijos fue llamado Judá que fue una de las 12 tribus de Israel y de Judá viene Cristo es el león de la tribu de Judá es decir cuando Abraham recibe la bendición cuando Dios le dice a Abraham Abraham por cuanto esto hiciste Abraham y no me rehusaste tu hijo tu unigénito de cierto te bendeciré Génesis capítulo 22 versículo 18 en tu simiente esto es en Cristo todos los seres humanos tendrán la salvación de sus almas todos serán salvados del infierno todos obtendrán la vida eterna para sus almas eso también tenía que consumar Cristo la bendición que Dios le dio a Abraham en tu simiente es decir en Cristo serán serán benditas con bendición eterna con vida eterna todas las naciones de la tierra todas las almas del mundo eso también tenía que consumar Cristo lo tenía que llevar a cabo consumarlo Génesis 22 18 la bendición que Dios le dio a Abraham también el Señor tenía que consumar lo que nos había prometido a nosotros vida eterna Juan 10 28 y yo le doy vida eterna ahora el Señor había recibido mandamiento del Padre poner su vida y volverla a tomar es tan importante este detalle porque cuando nosotros leemos en primera de Corintios 15 versículo 1 al 5 leemos lo siguiente el apóstol Pablo dice y os hago saber hermanos el evangelio que os prediqué en el cual estáis firmes estáis en pie en el cual sois salvos y os asís a la palabra que os prediqué a no ser que en vano creísteis porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme las escrituras y que fue sepultado y que ha sido no que resucitó que ha sido resucitado al día tercero conforme las escrituras 1 Corintios 15 versículos 3 y 4 o 1 Corintios 15 versículo 1 al 5 y que fue visto por cefas esto es por Pedro y luego por más de 500 semanas de una vez ahora Cristo no resucitó sino que ha sido resucitado eso nosotros lo podemos verificar en 1 Tesalonicenses 1 10 y esperar de los cielos a su hijo a quien resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera también en Romanos 4 25 que Cristo fue entregado por nuestras agresiones y resucitado no que resucitó y resucitado para nuestra justificación también cuando nosotros leemos en Romanos 10 versículos 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos no que Cristo resucitó no que Cristo volvió a tomar la vida de su cuerpo sino que ha sido resucitado lo que pasa es que 1 Corintios 15 versículos 3 y 4 está mal traducido por los católicos porque en todas las Biblias con traducción Cipriano de Valera 1960 1602 purificada o la Cacidro de Reina la que sea está tejerzado dice que Cristo murió por los pecados nuestros conforme a las escrituras y que resucitó al día tercero conforme a las escrituras no no que resucitó sino que ha sido resucitado y esto es muy importante porque Dios Dios Padre le ordenó a su hijo poner su vida y volverla a tomar Cristo puso la vida de su cuerpo murió su cuerpo y no la volvió a tomar no resucitó ha sido su cuerpo resucitado pero Cristo puso la vida de su alma y la volvió a tomar en Juan capítulo 19 versículo 45 al versículo Juan 19 versículo 25 al 30 Juan capítulo 19 versículo 25 al 30 nosotros leemos que esas densas tinieblas que se habían venido sobre todo el mundo se habían despejado estaba agonizando Cristo en la cruz y ahora el Señor Jesús le habla a su madre a María y le dice mujer he ahí tu hijo tenemos que leer desde el versículo 25 al 30 de Juan capítulo 19 y le dice al discípulo amado a Juan hijo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo amado Juan recibió a María en su casa después de esto aquí aquí tenemos que nosotros detenernos Juan 19 28 después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado ni siquiera a Cristo le había sido quitada su vida física estaba agonizando todavía no había muerto todavía físicamente y Juan consigna en el versículo 28 sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado esto es maravilloso mis queridos amigos esto es maravilloso para nuestras almas sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado lo que Dios le había dicho a Abraham en tus simientes serán salvadas con vida eterna todas las naciones de la tierra lo que el Padre le había ordenado poner su vida y volverla a tomar consumado lo que nos había prometido vida eterna y yo le doy vida eterna sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed todavía no le había sido quitada la vida a su cuerpo porque dijo tengo sed que es lo que le había sido quitada a Cristo la vida de su alma pero Cristo la había vuelto a tomar lo había consumado nos había salvado el alma por sustitución había entrado en muerte eterna y había vuelto a la vida ¿no les parece maravillosa la salvación consumada por Cristo en la cruz? un misterio revelado a Pablo Pablo dice y yo os hago saber lo que también recibí este misterio de cómo Cristo nos salvó en la cruz lo recibí de Cristo el evangelio de nuestra salvación es el evangelio que el Señor le dio a Pablo nosotros somos salvos creyendo en el evangelio de Pablo por eso que en Romanos capítulo 2 versículo 16 el apóstol Pablo dice en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio al evangelio que el Señor me lo entregó a mí para predicarlo a ustedes los chilenos los uruguayos los bolivianos los argentinos los neozelandeses los norteamericanos los alemanes los ingleses los gentiles el apóstol Pablo es el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles y él recibió de Cristo este bendito anuncio de lo que Cristo hizo en la cruz Cristo le dio este anuncio a Pablo por eso Pablo dice yo os anuncio lo que también recibí de Cristo el apóstol Pablo recibió del Señor Jesucristo misterios que estaban escondidos solamente le fueron revelados a Pablo por ejemplo lo que era la iglesia ningún apóstol supo lo que era la iglesia era un misterio que fue revelado a Pablo por eso que fue Pablo y no Pedro no Jacobo ningún otro apóstol el que dice en Efesios 5.30 respecto a lo que es la iglesia porque somos miembros de su cuerpo su carne y sus huesos solamente le fue revelado a Pablo lo que es la iglesia somos miembros de su cuerpo su carne y sus huesos Efesios 5.30 también le fue revelado solamente al apóstol Pablo este misterio revelado por el Señor del arrebatamiento de la iglesia de Cristo primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 18 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para así esperar al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras solamente este misterio que le fue revelado a Pablo lo anuncia el apóstol Pablo no Pedro no Juan no Jacobo no Santiago solamente Pablo y también el evangelio y os hago saber hermanos el evangelio que os prediqué en el cual sois salvos en el cual también sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué a no ser que en vano creísteis porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí de Cristo es un misterio un misterio de cómo fue que Cristo nos salvó ustedes tienen que saber que Satanás no sabía cómo iba a ser la salvación de nuestras almas cómo Cristo iba a consumar la vida eterna siempre Satanás intentaba saber cómo Cristo nos iba a salvar y al último al último cuando ya era tarde entendió Satanás cómo iba a ser la completa salvación de nuestras almas y por eso que Satanás en una medida desesperada operando a través de los fariseos decía desciende de la cruz desciende para que veamos y creamos desciende pero ya era tarde ya Cristo había entregado la vida de su alma y la había vuelto a tomar en obediencia a este mandato del Padre Celestial y en obediencia a este principio de restitución alma por alma más si hubiere muerte pagarás vida por vida si es la vida de un alma entonces otra vida de otra alma esa alma esa vida fue la vida del alma de Cristo entonces cerca a la hora novena en la cruz del Calvario nuestras almas fueron salvadas con vida eterna ahora tú lo haces detectiva creyéndola de todo tu corazón tú debes creer que Cristo murió por los pecados tuyos que Cristo murió por los pecados míos que Cristo murió por los pecados de los otros si lo crees de todo corazón lo haces detectivo para ti si lo pones en duda lo estás creyendo en vano no te sirve creerlo así en duda dudando porque eso te hará convertir en un religioso te convertirá en un religioso que estarás procurando ser salvo por tus méritos te convertirá en un pentecostal en un católico en un adventista en un prefiteriano calvinista no sé en un mormón testigo de Jehová perteneciente a las asambleas de Dios no sé ya Cristo nos salvó ya fue consumada la salvación de nuestras almas con una sola ofrenda el padre ofrendando a su hijo hizo perfecto para siempre a los santificados y esas salvaciones tienen que hacer efectivas creyéndolas de todo corazón antes de morir tú tienes que decirle a Dios mi Dios creo de todo mi corazón que cuando Cristo en vez de mí murió en la cruz del Calvario por todos los pecados míos me dio vida eterna Señor cuando yo me muera me voy al cielo contigo mi Dios creo que Cristo murió por los pecados míos creo que Cristo murió por mis pecados mis pecados fueron cargados en Cristo los de toda mi vida y él en vez de mí los pagó como se pagan los pecados con la muerte de su alma en vez de mi alma y por eso mi alma no puede ser condenada nunca más por ningún pecado que yo cometa en esta vida a la muerte porque aquel que en vez de mí murió la misma muerte que debía morir mi alma fue Cristo en la cruz del Calvario 1 Corintios 15 versículos 3 y 4 que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme las escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme las escrituras 1 Corintios 15 versículos 3 y 4 ¿no les parece maravillosa esta buena noticia de salvación? así se llama el Evangelio buena noticia de salvación para el alma pecadora 2 Corintios 15 Aquí estoy en los acantilados de Quintero Predicando estas preciosas, maravillosas noticias de salvación Esta salvación tan grande En Hebreos capítulo 2, en el original Porque recordemos que los católicos trabajaron mal la Biblia Las traducciones católicas han modificado ciertos pasajes claves de la Escritura Para hacerles perder el sentido de lo que está escrito en la Biblia En Hebreos capítulo 2, el apóstol Pablo les escribe a los judíos, a los hebreos Que los hebreos terminaron reyazando a Cristo Le dice, ¿cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? ¿Cómo traduce los católicos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Ahora, no, habiendo la descuidado Una persona que ya ha descuidado la salvación es porque no la creyó No la hizo efectiva por la fe Hebreos capítulo 2 ¿Cómo escaparemos nosotros? El apóstol Pablo se está vinculando con la nación hebrea Porque el apóstol Pablo era un hebreo Entonces se está asociando Es como decir, es como que yo que soy chileno Diga, chilenos todos ¿Cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? Entonces el apóstol Pablo se está vinculando como hebreo Se está asociando, se está identificando con su nación hebrea El apóstol Pablo tenía vida eterna El resto de los hebreos no ¿Cómo escaparemos nosotros nación hebrea? Carta a los hebreos, capítulo 2 Habiendo descuidado una salvación tan grande Pero los católicos siempre han atentado contra la palabra de Dios Los traductores católicos Entonces uno se confunde porque en Hebreos 2 dice En las Biblias católicas Me refiero a la traducción Cipriano de Valera 1960 O 1602 purificada O la King James incluso O la Casi Oro de Reina Casi todos eran monjes católicos Ellos traducen mal Tergiversan ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No, no está mal traducido Habiendo descuidado Ya la descuidaron, no la quisieron creer Eso significa No le pusieron atención No le pusieron, no la descuidaron Ya está consumada Ustedes no la quisieron creer Hasta el día de hoy los hebreos rechazan a Cristo También en Romanos 8 Romanos 8, versículo 1 al 4 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Punto y final del versículo 1 Y el versículo 2 dice Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte Esa ley del pecado y de la muerte Era la ley de los mandamientos Que por Cristo queda abolida penalmente No es la ley del pecado que está en nuestros miembros Esa sigue con nosotros En el versículo 4 Lo que escribe el apóstol Pablo Es el resultado de haber sido salvado Porque cuando somos salvos Es sumergido dentro de nosotros el Espíritu Santo Y entonces el salvado Lo quiera o no lo quiera Va a andar por el Espíritu No es algo que nosotros tengamos que hacer Como condición extra Para no ser condenados Aparte de estar en Cristo Como lo hace suponer la mala traducción de Romanos 8 En Romanos 8, versículo 1 al 4 Los católicos Los doctores católicos Copiaron el versículo 4 Lo copiaron Y lo insertaron en el versículo 1 Entonces nosotros leemos En las traducciones católicas Que son tergiversadas Del original Leemos lo siguiente Romanos 8, versículo 1 Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Cuidadito Cuidadito Los que no están conforme a la carne Sino conforme al Espíritu No, eso está agregado Eso es una distorsión a lo original Ha sido siniestramente agregado Para hacerles creer A la gente Que aparte de estar en Cristo solamente Para no ser condenados Si tú andas según la carne Igualmente eres condenado O sea que la salvación Tiene que ser por obras Los católicos Hablan de la salvación por obras No, 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 no El original lo dice así El original dice Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Punto y final del versículo 1 Y continúa el versículo 2 Porque la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús Libertote De la ley del pecado y de la muerte Versículo 4 Los que no andamos según la carne Sino según el Espíritu Pero los que no andamos según la carne Sino según el Espíritu Somos los que ya hemos sido salvos Porque Dios ha sumergido dentro del Espíritu Santo De hecho en Romanos 8.9 dice Ahora pues Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Romanos 8.9 Versículo 9 Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Andar por el Espíritu Que es propio de una persona ya salvada Es el resultado De haber sido salvos Andar por el Espíritu No una condición extra Que tengamos que hacer nosotros Aparte de estar en Cristo Para no ser condenados No Como lo hace suponer La tergiversada traducción De Romanos 8 También en 1ª 1ª de Juan 3.6 Los católicos traducen Tergiversaron El que permanece en Cristo No peca El que peca No le ha visto Ni le ha conocido Como haciéndoles creer a la gente Que se puede no pecar No El original dice El que permanece en Cristo No continúa pecando El que continúa pecando Es porque no le ha visto Ni le ha conocido Pero ya tiene vida eterna Porque todo lo que está escrito En la primera epístola de Juan Los 5 capítulos Ha sido escrito a personas Que tienen vida eterna De hecho en 1ª de Juan 5.3 Se lo deja claro El apóstol Juan Estas cosas Os he escrito A vosotros Que creéis En el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis vida eterna Estas cosas ¿Cuáles cosas? Todas Incluyendo 1ª de Juan 3.6 Entonces los católicos Han puesto su pluma Y han tergiversado Ciertos pasajes clave De la Escritura Para hacerles perder El sentido De lo que Dios Nos está diciendo 1ª de Juan 3.6 El que permanece en Cristo No continúa pecando El que continúa pecando Pero esa persona Ya tiene vida eterna El que continúa pecando Es porque no le ha visto Ni le ha conocido Una persona Cuando se arrepiente Para salvación Y deposita fe en el Evangelio Dios lo hace nacer de nuevo Y lo sella con el Espíritu Santo Tiene vida eterna Pero si él no permanece En la Escritura Leyendo la Biblia Congregándose con otro hermano En la fe Eso es permanecer en Cristo No ora No lee la Biblia No está permaneciendo en Cristo Entonces no le ve Ni le conoce Entonces continuará cayendo en pecado Eso es todo Eso es todo Lo que está diciendo 1ª de Juan 3.6 Por ejemplo Yo Mi nombre es Ulises Tudillo Yo tengo vida eterna Si yo no permanezco en Cristo No permanezco Porque no leo la Biblia No me congrego Con otro hermano en la fe No estoy predicando el Evangelio a nadie Eso es estar permaneciendo en Cristo Predicando el Evangelio Compartiendo las buenas noticias de salvación Orando por las almas perdidas Estando siempre leyendo la Biblia Para conocer y ver al Señor Jesucristo Si yo no leo la Biblia Teniendo yo ya vida eterna Yo no sé lo que al Señor le enfurece Lo que al Señor le entristece Lo que al Señor le da gozo Le da alegría No, porque no le veo en la Biblia No lo conozco ¿Cómo conozco yo lo que al Señor le entristece Lo que al Señor le alegra? Leyendo la Biblia Ahí yo veo y conozco al Señor ¿Ya? El que en Él permanece O sea, todo aquel que en Él permanece No continúa pecando El que continúa pecando Porque no le ha visto Ni le ha conocido Porque no le conoce en la Biblia O sea, Él pudo arrepentirse De todo su corazón Reconociendo que va a ser un pecador Hasta que se muera Que por haber pecado Su alma estaba condenada a la muerte Estaba muerto espiritualmente Lo reconoció Creyó de todo corazón Que Cristo le salvó en la cruz Le dio vida eterna Nació de nuevo espiritualmente Su alma quedó salvada de la muerte El aspecto judicial cambió El aspecto espiritual cambió Pero el aspecto moral no cambia Porque cuando ha sumergido El Espíritu Santo El bautismo En 1 Pedro 3.21 Pedro dice El bautismo que corresponde a esto Ahora nos salva Pero no quitando la simundicia de la carne En la segunda carta de los Corintios Cuando dice el apóstol Pablo El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí son todas hechas de nuevo Pero sin ser quitada La simundicia de la carne El que está en Cristo Ya Porque si alguno está en Cristo Nueva criatura es Porque antes estaba muerto espiritualmente Y Dios le hizo una nueva creación Un hombre interior En Cristo Jesús El nuevo nacimiento espiritual Las cosas viejas pasaron Y aquí son todas hechas de nuevo Porque antes estaba judicialmente Su alma condenada a la muerte Al infierno Ahora no Pasaron Pero sin ser quitada La simundicia de la carne Y que no le sea quitada La simundicia de la carne Al alma salvada Significa que el alma salvada Va a caer en pecados Y para eso Cristo nos dejó su sangre Que nos limpia de todo pecado Continuamente 1 Juan 1.7 Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia de todo pecado A las almas que ya tenemos Vida eterna Recordemos que todo lo que escribe El apóstol Juan En la primera epístola Lo escribe a personas con vida eterna 1 Juan 5.13 De hecho Primera de Juan 3.6 Que está tergiversado Que dicen Los católicos Traducen El que permanece en Cristo No peca El que peca No le ha visto No le ha conocido Eso está contradiciendo Primera de Juan 1.8 Y la Biblia No se puede contradecir ¿Y por qué Primera de Juan 3.6 Contraíce Primera de Juan 1.8 Porque está mal traducido Primera de Juan 3.6 El original no dice No peca Dice No continúa pecando Que es muy diferente Esta mala traducción De Primera de Juan 3.6 Que dice Que Primera de San Cristo No peca Que peca No le ha visto No le ha visto No le ha conocido Contraíce Primera de Juan 1.8 Primera de Juan 1.8 Lo deja claro Desde el principio El apóstol Juan Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Si la verdad No está en nosotros Versículo 9 Si confesamos Nuestros pecados Él Cristo Es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad ¿Y con qué somos limpiados Los que ya tenemos Vida eterna Con la sangre de Cristo? Primera de Juan 1.7 Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia de todo pecado Primera de Juan 1.10 Porque Juan está escribiendo Personas con vida eterna Porque Juan ya tenía vida eterna Si decimos Los que tenemos vida eterna Que no hemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y su palabra No está en nosotros Bueno entonces ¿Por qué en Primera de Juan 3.6 Dice El que permanece en Cristo No peca El que peca No le ha visto Ni le ha conocido Porque está mal traducido Por eso No es no peca Es no continúa pecando Y no continuará pecando Porque el Padre Celestial Lo va a disciplinar Hebreos capítulo 12 Versículo 5 al 8 Dios al que ama Disciplina Y azota Todo aquel que recibe por hijo Entonces un Padre Que ama a su Hijo Lo azota Lo disciplina Entonces un Hijo Que tiene vida eterna Cuando peca Y peca Y peca Tiene que ser corregido Por su Padre Pero nunca más Le quita la vida al alma Nunca más Porque tiene vida eterna Entonces ¿Quiénes van al infierno? Los impíos ¿Quién es un impío? Aquel que no deposita fe En la hora de salvación de Cristo Un impío puede ser Una persona muy buena Un buen padre de familia Un buen compatriota chileno Un buen patriota Una persona de buen vivir Ese es un impío Pero que no ha depositado fe En que Cristo le dio vida eterna Que no se ha arrepentido Que no ha reconocido Que él es una persona Que está condenada a la muerte De su alma Por haber pecado Que no se ha arrepentido Y que no ha depositado fe En el Evangelio Ese es un impío Cuando iba a destruir Dios No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Etcétera Etcétera Resulta que el injusto De la única manera En que Dios lo justifique Lo declare justo Es por la fe en el Evangelio Romanos 5.1 Justificado pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Entonces las personas Que hoy en día Están en la tierra Y que han depositado fe En el Evangelio Han creído de todo corazón Que cuando ellos pecan Y pecan Y pecan Y pecan Y pecan Y pecan Nunca más sus almas Son condenadas al infierno Porque tienen vida eterna Esas personas Dios las declara justas Las justifica por la fe Fe en lo que Cristo hizo en la cruz Nos salvó el alma De la muerte eterna Nos dio vida eterna Solamente esas personas Que se han reconocido pecadores Y que pecarán hasta que se mueran Seré un pecador hasta que me muera Pero por más pecados Que yo cometa hasta que me muera Mi alma no puede ser condenada a la muerte Nunca Porque mi alma tiene vida eterna Me la dio Cristo en la cruz del Calvario Solamente esa persona Dios las declara justas Solamente esa persona El resto son todos impíos Por muy buenos que sean Padres de buena familia Padres amigados Buenas mamás Buenos papás Buenos hijos Buenos ciudadanos Que pagan sus dispuestos Que no le roban nada a nadie Que ayudan al pobre Intentan cumplir los mandamientos Aman a Dios Aman al próximo como asilismo Pero si no han depositado fe En que cuando ellos pecan Y pecan y pecan Porque eso tienen que reconocer Que van a pecar hasta que se mueran Que ningún pecado les condena al infierno Porque ya Cristo les pagó todos sus pecados El que no crea esto de todo corazón Sigue siendo un impío Sigue siendo un injusto En 1 Corintios 6 Versículos 9 y 10 Dice el apóstol Pablo No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios No herréis Ni los fornicarios Ni los hechiceros Ni los que cesan con varones Ni los adúlteros Ni los borrachos Ni los idólatras Ni los mentirosos Heredarán el reino de Dios Ah pero es que una persona Podrá decir Bueno yo no soy un hechicero No soy un borracho No soy un adúltero Ah no Usted un día pecó Cometió un pecado un día en su vida Bueno y que tiene que ver eso En Santiago 2.10 dice Cualquiera que guardare toda la ley De los mandamientos Estuviera guardando Guardando santidad Dejando el pecado Viviendo una vida en santidad Guardando todos los mandamientos Pero infingir un punto Santiago 2.10 Cualquiera que guardare toda la ley Y ofendiera en un punto Se ha hecho culpable de todo O sea que para Dios Esa persona es un adulto Un borracho Un aseminado Que se echa con varones Un idólatra Sigue siendo un injusto Porque de la única manera Que el injusto es justificado Es por la fe Lo que Cristo hizo en la cruz Creyendo de todo corazón Que por más pecados que cometa Nunca su alma Será condenada al infierno Porque aquel que fue condenado a la muerte En vez de nosotros Fue Cristo Por todos los pecados Que cometeremos Durante toda nuestra vida Solamente una persona Que ha creído de todo corazón En esta buena noticia de salvación En esta salvación tan grande Dios la declara justa Y ahora se viene La gran tribulación sobre la tierra Se acaba el tiempo de la gracia La gratuidad de vida eterna Y tal como Estaba negociando Abraham con Dios Castigarás al justo Con el impío Y si hubieran 50 justos En la ciudad de Sodoma Y si hubieran 45 Y si hubieran 10 Y siempre la respuesta del Señor fue Si hubieran 10 justos Perdonaré a todo el lugar Por amor a los 10 A todo el lugar A todo Sodoma Tristemente ni siquiera Habían 10 justos en Sodoma Y Dios vertió su ira Sobre Sodoma La lluvia de fuego y azufre Sacando antes Al único justo A Lot El justo Lot Que afligía su alma justa Viendo y oyendo Los hechos cínicos de los malvados Segunda de Pedro capítulo 2 Entonces ¿Quién hoy en día Es un justo? Bueno Yo Mi nombre es Ulises Estudillo Yo soy un depravado Degenerado Me masturbo A veces veo pornografía Soy un maldito Y perverso pecador Depravado Cochino asqueroso Mentiroso Narcisista Ególatra Ese soy yo Ese soy yo Yo soy un degenerado Un inmoral Mentiroso Corrupto Cochino Asqueroso Super pecador Soy yo Sustituido Por Cristo En la Cruz del Calvario En el aspecto Condenatorio Total y absolutamente Sustituido Toda mi vida Por Cristo Jesús En la Cruz del Calvario Porque los pecados De toda mi vida Fueron cargados En Cristo En la Cruz del Calvario Y él los pagó Todos uno a uno Para que nunca más Los pagara yo ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que decía El apóstol Pablo? Romanos capítulo 7 El pecado muere en mí En mí no muere el bien Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Soy vendido al pecado ¿Por qué los predicadores De púlpitos Estos pastores Que usan teña y corbata Y se ponen en los púlpitos ¿Por qué nunca ellos Dicen eso de sí? Públicamente El apóstol Pablo Públicamente decía El pecado muere en mí En mí no muere el bien El querer hacer el bien Está en mí Pero no el hacerlo Porque no hago el bien Que quiero Si no el mal Que no quiero Eso hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que muere en mí Y el apóstol Pablo Ya era salvo Y no era cualquier salvado Era el apóstol De señalar la iglesia En los gentiles Lleno del Espíritu Santo En 1 Timoteo 1.15 El apóstol Pablo dice Palabra fiel Y digna de ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo A salvar a los pecadores De los cuales yo soy El primero De los pecadores Y por esto Fue recibido misericordia Para mostrar Cristo en mí El primero de los pecadores Toda su clemencia Fíjese usted Que el apóstol Pablo Está usando Está usando un verbo En presente continuo Yo soy No yo era No yo seré Yo soy Cuando Dios se le revela A Moisés El azar sardiente Dios le dice a Moisés Ve y dile a Faraón Deja salir a mi pueblo Para rendirme culto En el desierto Moisés le dice a Dios Cuando yo vaya a Faraón ¿Qué le diré Respecto de quién me envió? Entonces Dios le dice Le dirás Yo soy El que soy Te ha enviado a ti Que dejes salir a mi pueblo Para que me rinda culto En el desierto Ahí está el eterno Dios es el eterno Yo soy Yo soy Siempre Siempre soy Esa misma expresión La usa El apóstol Pablo En su condición De ser persona Con vida eterna Y no cualquier persona Con vida eterna El apóstol del Señor En la iglesia de los gentiles Lleno de Espíritu Santo El apóstol Pablo Esa misma expresión Yo soy En presente continuo La usa Para referirse A su pecaminosidad Repitamos 1 Timoteo 1.15 Palabra fiel Y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo A salvar A los Pecadores De los cuales Yo soy No yo era No que yo antes De convertirme a Cristo Era un pecador Pero me convertirme a Cristo Y ya no peco más No eso lo hizo Los evangélicos Que no se han arrepentido Siempre soy pecador Siempre seré pecador Hasta que me muera Y un pecado Un pecado Es algo Perverso Y asqueroso Y nosotros Toda la honra Y la alabanza Es para Cristo Y toda mi bajeza Y mi humillación Es para mí Sustituido por Cristo En la cruz del Calvario ¿Le parecen bonitos Estos paisajes? Los acantilados De Quintero ¿Cuál es la condenación ahora? ¿Por qué el ser humano Se va al infierno Cuando se muere? ¿Por los pecados? No, si los pecados Quedaron todos pagados Penalmente en la cruz Quedaron todos perdonados En Colosenses capítulo 2 Versículos 13 y 14 Dice el apóstol Pablo Y a vosotros Estando muertos en pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Os dio vida Juntamente con él Perdonándoos Todos los pecados Anulando El acta De los decretos Que había contra nosotros Y que nos era contrario Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz Todos los pecados Penalmente Todos perdonados En la cruz del Calvario El que no crea esto Es condenado ¿Qué es lo que condena Hoy en día Una persona al infierno? ¿Sus pecados? ¿Que sea pecador? No, para nada Los pecados Todos nuestros Quedaron perdonados En la cruz Todos pagados por Cristo Entonces ¿Qué es lo que me condena A mí al infierno? No creer Cristo dijo En Juan 3.18 El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Ahí está la condena Al infierno Hoy en día No creer En el unigénito Hijo de Dios Bueno, ¿y qué es lo que dijo El unigénito Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna Juan 10.28 Juan 19.30 Consumado es La vida eterna Consumada En la cruz No tienes que hacer nada tú Ya te la vi La vida eterna Está consumada La haces efectiva Por la fe Creyéndola de todo corazón Entonces la condena es No creer En Cristo Y no creer en lo que Cristo Tuvo que padecer en la cruz Para darle cumplimiento A lo que nos dijo Nos dijo Yo le doy vida eterna Entonces para darle cumplimiento A la vida eterna Que nos dijo Tuvo que morir Por nuestros pecados O sea El ser humano Es condenado Por no creer a Cristo Y por no creer en el Evangelio El Evangelio Es el anuncio De que Cristo Murió por los pecados De nosotros Por nuestros pecados Conforme las escrituras Y que fue sepultado Y que ha sido resucitado Al día tercero Conforme las escrituras Entonces ahora el ser humano No va al infierno Por ser pecador No No yo voy al infierno Por ser tibio Porque no percedero Porque soy pecador Porque es peco No, 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 no No El ser humano va al infierno Por no creer a Cristo Cristo dijo Yo le doy vida eterna Y Cristo la consumó en la cruz Consumado es Juan 19, 30 Y por no creer Lo que Cristo tuvo que padecer En la cruz Tuvo que morir por nuestros pecados No creer en el Evangelio En Marcos 16, 16 Cristo dijo El que no creyera en el Evangelio Será condenado Entonces ahí está la condena No creer en Cristo Y no creer en el Evangelio No creer lo que Cristo dijo Yo le doy vida eterna Juan 10, 28 Y no creer lo que Cristo tuvo que padecer Para dar la vida eterna a nosotros Morir por nuestros pecados El que en él cree no es condenado Dijo Cristo en Juan 3, 18 Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído Ahí está la causa Porque no ha creído No porque sea pecador Porque no ha creído En el nombre del unigénito Hijo de Dios No creer en el Evangelio Marcos capítulo 16, versículo 16 El que no creyere en el Evangelio Será condenado No el que fuera un pecador Como lo dicen los pentecostales Los católicos Los adventistas No, el ser humano se da al infierno Por ser pecador No, el ser humano se da al infierno Por no creer que Cristo lo salvó Que le dio vida eterna Por no creer que Cristo En vez de nosotros Para salvarnos Tuvo que morir por nuestros pecados La misma muerte que tenían Que morir nuestras almas Y eso lo consumó en la cruz Cuando él volvió a la vida Sabiendo Jesús Juan 19, 28 Sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Incluyendo la vida eterna Que había prometido La bendición de Abraham En tu simiente En Cristo Serán todas las almas salvadas Y eso lo consumó Cristo Por eso lo sabía Y lo consigna Juan Cuando escribe en Juan 19, 28 Sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Antes de que le fuese quitada La vida a su cuerpo Porque la salvación Era por sustitución Alma por alma No cuerpo por alma Y antes de que le fuese quitada La vida al cuerpo Cristo no sabía Había salvado el alma Porque el alma de Cristo Había entrado en muerte Y luego Cristo La había vuelto a tomar La vida de su alma No se olviden nunca De Juan 19, 28 No se olviden nunca Sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado No se olviden nunca De ese versículo Ahí fuimos salvados Cerca de la hora novena Este video Lo voy a titular Cristo nos dio la vida eterna En la cruz Cerca de la hora novena El ser humano es salvo por la fe Justificado por la fe Hebreos 11, 1 dice Justificado pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Romanos 5, 1 dice Romanos 5, 1 No, Hebreos 11, 1 Dice Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Hebreos 11, 1 Romanos 5, 1 Dice Justificado pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Ok? Ahora Justificado pues Por tener certeza De lo que te espera Después de morir Tienes paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo De nuevo Hebreos 11, 1 Es pues la fe La certeza de lo que se espera Convicción de lo que no se ve Romanos 5, 1 Dice Justificado pues por la fe Por tener certeza De lo que te espera Después de morir Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por lo que Cristo hizo en la cruz ¿Usted tiene certeza De lo que le espera Después de morir? ¿Sabe a dónde va Después que muera? ¿Sabe usted con seguridad Con certeza Dónde irá a parar su alma Después que su cuerpo muera? Primera pregunta ¿Murió Cristo Por los pecados de usted? ¿Sí o no? Segunda pregunta ¿Tiene usted certeza De lo que le espera Después de morir? ¿Sabe a dónde va? Sin fe Es imposible agradar a Dios Hebreos 11, 6 Y fe Es certeza De lo que se espera Basado en lo que hizo Cristo Por mí en la cruz Yo tengo certeza Que cuando muero Voy al cielo La vida eterna ¿Por qué? Porque Cristo murió Por los pecados míos Basta que Dios detecte La más mínima dependencia De una persona Para la salvación de su alma Para que Dios le impute A esa persona Que está dependiendo de él Y por lo tanto No creyó que Cristo Le dio vida eterna Si hubiese creído Que Cristo le dio vida eterna Lo estaría dependiendo de él Repito Basta que Dios detecte La más mínima dependencia En cuanto a la salvación Del alma De la persona En sus obras La más mínima dependencia Para que Dios le juzgue A la persona De que la persona Está dependiendo de él En cuanto a la salvación Del alma suya Y eso es prueba suficiente Que la persona No creyó que Cristo Le dio vida eterna En la cruz del Calvario Porque está dependiendo de él Es un religioso Un pentecostal Un adventista Un católico Está dependiendo de él Está en la dependencia Dependiendo de sus obras De justicia ¿Y cómo son nuestras obras De justicia Entre los ojos de Dios? Trapos de inmundicia Isaías 64, 6 Si bien todos nosotros Somos como sociedad Y toda nuestra justicia Es como trapos de inmundicia Así que no pretenda usted Para la salvación del alma Ofrecerle a Dios Sus obras de justicia Porque para Dios Es un trapos de inmundicia Usted tiene que creer De todo corazón Que ya Cristo le salvó Creer en el Evangelio De todo corazón Con fe Y ahí usted Es declarado justo por Dios Es la única manera En que el injusto Sea declarado justo Por la fe En lo que Cristo Consumó en la cruz Vida eterna Para nuestras almas Entonces ¿Cómo se verifica Que una persona No ha creído Que no ha creído De todo corazón Que ya Cristo le salvó Que le dio vida eterna ¿Cómo se verifica eso? Cuando uno le pregunta A una persona Si usted se muere ¿Dónde va? Y la persona dice No sé Solamente Dios lo sabe No puedo estar seguro Basta eso Para que Dios le juzgue Que esa persona No creyó Que Cristo le salvó O sea Eso es lo que condena El que no creyera En el Evangelio Será condenado En 1 Juan 5.13 El que no creyera En el Evangelio Será condenado El que en él cree En Cristo No es condenado Y Cristo dijo Yo le doy vida eterna Juan 10.28 Y Cristo consumó En la cruz La vida eterna Cuando dijo Consumado es Juan 19.30 El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído Ahí está la causa De la condena Hoy en día No los pecados Sino por no haber creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Dos preguntas Al cierre de este video Primera pregunta ¿Murió Cristo Por los pecados de usted? ¿Sí o no? Y segunda pregunta ¿Tiene usted certeza De lo que le espera Después de morir? ¿Sabe dónde va Cuando muera Su alma? ¿Dónde irá a dar su alma Cuando su cuerpo muera? Arrepentidos Dijo Cristo Marcos 1.15 Y creer en el Evangelio Advertencia El que no se arrepiente Si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Lucas 3.01.5 Advertencia contra aquel Que no se arrepienta Para salvación Advertencia contra aquel Que no quiera creer En el Evangelio Marcos 16.16 El que no creyera En el Evangelio Será condenado No arrepentirse Y no creer en el Evangelio Es lo que condena No creer en Cristo No creer en lo que Cristo padeció Morir por nuestros pecados En el Evangelio Eso condena Pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda A todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Metanoia Por cuanto ha Determinado un día En que jugará al mundo Con justicia Por aquel varón Cristo A quien designó Habiendo dado fe A todos los hombres Con haber levantado De los muertos Hechos capítulo 17 Versículos 30 y 31 Romano 2.5 Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras para ti mismo Ira Para el día de la ira Y de la revelación Del justo juicio de Dios El juicio Será justo Porque Dios te salvó Y tú no lo creíste Tendrás que responder tú Por tus pecados O todos los pecados Que usted los va a cometer Durante toda su vida Los pagará uno a uno Usted En el infierno En el juicio Ante Adentro O ahora Antes que muera Usted cree que se los pagó Todo Cristo en la cruz Y los pecados No importa que pecado sea Uno solo Por si solo Se condena con la muerte del alma Por eso Juan 8.24 Cristo advierte A los incrédulos A su salvación Por eso dije Que moriréis En vuestros pecados Porque si no creéis Que yo soy En vuestros pecados Moriréis O todos los pecados Los pagarás tú O tú crees Que todos los pecados Ya te los pagó Cristo Hace dos mil años En la cruz Tú decides Arrepentidos Y creed en el evangelio Para que seáis salvos De toda condena De vida A vuestros pecados Desde Quintero Los acantilados De Quintero Mi ciudad Para todo aquel Que quiera atender A estas palabras De vida eterna 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 Gracias por ver el video.